Con ustedes, muy generosos. Si algún mérito se me puede atribuir, es mi lealtad inquebrantable al Partido Comunista. Quiero que me enseñó que no se puede vivir sin sueños y más aún sin parte, sin ser parte de un sueño colectivo liberador y que el comunismo es una pasión del cerebro y del corazón. ¡Aplausos! Mis largos años de militancia en el Socorro Rojo, entendiendo la solidaridad como una categoría política y moral íntimamente unida al patroquismo y al dictaturalismo. También me concentré en la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas como parte indivisible de los derechos humanos universales. Lo hice durante 50 años en la Unión de Mujeres de Argentina, la cual conseguí asuntar. Lo hice también desde la Secretaría de la Federación Democrática Internacional de Mujeres y hoy lo hago desde la Casa de la Libre de Género y Clase que comparto con compañeras de partidos y de la Comisión Comunista. Octubre alumbró nuestro siglo. Fue el renacimiento de un pueblo que cambió el mapa del mundo, como dijera Pablo Andaluzas. Allí se cortó el nudo que apretó la garganta de la historia. Fue el siglo en que China y Vietnam plantaron la bandera del socialismo en Asia y que nuestra América irrumpió la Revolución Cubana como un acontecimiento cultural intransferible. Fue el siglo de Lumumba, de Agostino Neto, de Amirka Cabral, de Robert Pagave, de Nelson Mandela, del proceso de descolonización en África y de Albert Bruxelles en la pantalla. También fue el siglo de la barbarie nazi-fascista que probó sus armas en la guerra civil española y que fue aplastado en la Segunda Guerra Mundial por la cual el señor antes-fascista lideraba la revolución cubana. ¡Bravo! La parte hoy se reproduce en los Estados Unidos y en la vieja Europa penetrada de racismo y de xenofóbica. En mi andar por nuestra patria y por el mundo, fui partícipe y testigo de los acontecimientos que escalonaron el siglo XX. Y he tenido el privilegio de compartir con mujeres que hicieron historia tanto en la paz como en la guerra en los capitales de mi vida.